A nivel internacional, en las últimas horas, Ucrania se lleva todas las miradas. A ver, Telma, ¿qué podemos contar? ¿Qué tal? Buen día, Silvio Alejandro. Sí, efectivamente, en Ucrania lo que hubo fue un golpe blando, estos nuevos golpes y cada vez más frecuentes que estamos viendo. Y como todos estos golpes, tienen un factor interno y un factor externo. Internamente, todo empezó con una firma que no se produjo, para un acuerdo con Europa, para un plan muy similar al ALCA, donde Ucrania iba a integrarse con apertura de mercado a Europa. Esto no se produjo, así empezaron las protestas, pero terminaron en la destitución del presidente. ¿Qué pasó en el medio? Que grupos extremistas de derecha, neonazis, antirrusos, coparon esta protesta y terminaron con la expulsión, casi el linchamiento del presidente y su familia, que ahora se encuentra en Rusia. Va a haber elecciones anticipadas el 25 de mayo. En el plano externo, lo que ha pasado con esto de Ucrania, es la vieja pugna por el poder mundial entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos quiere poner una base militar en Ucrania, este es un objetivo que tiene hace mucho tiempo, diríamos desde la caída de la Unión Soviética, y si lo logra, va a cerrar el círculo militar en torno a Rusia. Evidentemente, Moscú quiere evitarlo. Hoy, el punto álgido de este tema es en Crimea, una península que presidencia Rusia históricamente, que se identifican con Rusia, y donde Moscú tiene justamente asentada su flota del Mar Negro, la flota marina más poderosa de este país. La OTAN amenazó con enviar, efectivamente, enviar o circundar el lugar, hay posiblemente sanciones económicas. Mi opinión es que va a ser muy difícil, porque Europa depende muchísimo de Rusia. Desde los multimillonarios que ponen todo su dinero en la banca londinense, hasta el gas y el petróleo que necesita Europa en el invierno, porque hace frío, y la llave la tiene Putin. Vamos a ver cómo sigue. Hoy se reúnen el canciller de Estados Unidos y el de Rusia, para ver si pueden avanzar en esta situación. Pero la pugna continúa en una crisis que yo te diría es la peor desde la caída de la Unión Soviética y de la Guerra Fría.